Buen día amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a presentar una máquina Elite, Elite TIG 210. Es una máquina de arranque por alta frecuencia para proceso TIG. ¿Qué diferencia hay entre un arranque de alta frecuencia y un arranque por raspado? Que no nos va a contaminar mucho el tusteno. Va a ser más fácil el cebado del arco, va a iniciar muy fácil, ya que no necesitamos tocar la pieza, sino que va a tocar el arco, como lo acaban de ver ahí. Tiene dos puntos muy buenos, que es el post-gas. Y está en 2 milisegundos y 5 milisegundos. Entonces ya ahí, como lo queramos manejar, va a durar 2 milisegundos antes de hacer el arco. Y va a empezar a salir el gas, ¿cierto? Por alta frecuencia. No nos va a tocar porque no vamos a tener que tocar la pieza como es con el otro y a veces se nos dificulta mucho porque hay máquinas que no vienen muy buenas para ese sistema. Otra cosa, les recomiendo un equipo especialmente para el tipo de proceso que ustedes vayan a manejar. Sea mic, sea tic, revestida, que solo lo dejen para un solo proceso. Ya que vienen máquinas de multiprocesos, pero la verdad no son como, por ejemplo, usted conseguir una máquina para un proceso tic que solo viene especial para ese proceso. Entonces, nosotros tenemos una multiproceso marca Neo. La máquina hasta ahora ha salido muy buena, pero solo la usamos para mic, no más. Entonces se pierde como lo otro, pues, entre comillas. Algunos sí la utilizan y, bueno, nosotros tratamos de conseguir una máquina para tenerla siempre para un solo proceso. No nos toque que desarmar. Bueno, en fin, y el rendimiento va a ser mucho mejor. Las prestaciones de la máquina va a ser mucho mejor, ya que es una máquina para solo proceso tic. Vamos a ver el funcionamiento de nuestra máquina. Lo vamos a trabajar en 2 milisegundos de post-flow, post-gas, a un amperaje de 77 a 80 amperes. ¿Por qué tan alto a la hora de puntear? Pues, yo he trabajado mucho con la máquina y me ha parecido muy bueno trabajarlo así, solo para puntear. Ya luego que vayamos a hacer un, a resoldar láminas del gas, vamos a bajar el amperaje. Ya vamos a ver cómo. Procedemos entonces a poner nuestra masa. A unir nuestra lámina. ¿Qué hago yo? Yo arranca el arco y suelto de una. No me quedó. Y ahí va quedando el puntico de una. Es muy efectivo de esta manera. En un amperaje alto, ya aquí pueden ver cómo queda el punto. Ya que si lo ponemos en un amperaje muy bajito, porque es lámina muy delgada, se nos va a calentar mucho más y se nos va a dificultar a la hora de unir las piezas. Entonces, lo que yo les recomiendo es un amperaje alto y soltamos. No nos demoramos mucho accionando el gatillo. Procedemos entonces a bajar. Aquí, ¿por qué les digo del arranque de alta frecuencia? Un equipo por raspado, es muy difícil arrancarlo en amperajes muy bajos. Este se nos va a facilitar ese proceso. Entonces, vamos a hacer un cordoncito. Iniciamos en el punto que ya hayamos hecho. Y el arco es muy fluido, es muy estable. Aquí podemos ver. Entonces, este equipo tiene un arco muy estable. Bueno, no les estoy recomendando que compren este equipo. No somos patrocinados por ninguna marca. Simplemente somos multimarca y pues vamos ensayando herramientas. Marcas nuevas. Más adelante vamos a ver otras muy diferentes de las que encontramos acá. Por ejemplo, en Colombia hay una marca que tenemos nosotros que hasta ahora no la he visto en ningún lado. La hemos pedido por internet. Bueno, eso ya para más adelante lo vamos a ver. Entonces, espero les sea de mucha utilidad. Ahí vamos viendo otra recomendación. A la hora de soldar láminas delgadas, tratemos de hacer los puntos lo más seguidos que podamos. Miren, como un ejemplo como este. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros vayamos a hacer el cordón, la lámina se nos puede empezar a deformar. Y ya que si lo tenemos amarrado a puntos más corticos, no nos va a pasar eso. Bueno, muchachos, entonces esto es todo por hoy. Preguntas sobre el tema. Los invito a que me comenten. ¿Qué quieren saber sobre esta máquina? O, bueno, ¿cómo graduó yo el gas? En fin de cosas. Entonces, hoy es un video corto sobre el funcionamiento de esta máquina y el funcionamiento de una máquina por arranque de alta frecuencia. Otra vez vuelvo y les muestro. En la otra hay que tocar la pieza para iniciar el arco. En un amperaje muy bajo se nos dificulta porque yo ya lo he ensayado y lo he hecho. Y en este tipo de tecnología es muy bueno porque el arco... Esto es arranque por alta frecuencia. Bueno, muchachos, entonces quedamos pendientes para la próxima. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.